Se me sienta. A las cinco de la mañana, la salida del Edén era una locura. La gente corría, se atropellaba. A pesar de los empujones, logró darse vuelta. Lo vio haciéndole señas. Le mostraba su zapato de charrón rojo. En ese momento se dio cuenta. Lo había perdido. Rápido se quitó el otro y siguió adelante. Ahora, un poco más lejos del boliche, comenzó a correr. Fueron unas pocas cuadras, hasta una esquina donde dobló y llegó a la avenida. Allí encontró un contenedor. Cruzó los antebrazos y los puso sobre uno de los bordes. Por un instante dejó descansar la frente sobre los brazos. Luego levantó la cabeza, tomó aire y despacio desató la camisa que llevaba anudada sobre la cintura. La seda se deslizó suave y cubrió las caderas del chino elastizado. Entonces abrió el contenedor, arrojó zapato, peluca y volvió a ser el mismo. Amanece. Las sombras alargadas de las casas de la avenida lo acogen, lo protegen.